Es un placer para mí poder decir unas pocas palabras para recordar no sólo los dos grandes acontecimientos que se celebran hoy, 195 años de la Fundación de la Marina de Guerra del Perú, pero en particular, 137 años de la gesta de Grau en Angamos. Todo país necesita héroes, héroes que inspiren a los ciudadanos. Y nuestro gran héroe es Grau, sin duda. Saludamos su memoria. Pero tenemos también que mirar hacia el futuro y pensar que esta marina que se creó para evitar que los invasores llegaran al Perú por el mar, tiene hoy múltiples funciones. Tiene funciones no sólo en el mar, sino en los lagos y los ríos de la selva. Esos sufrimientos, esos sacrificios, nos deben hacer recordar que los derechos humanos no son sólo de los civiles, son de todos, de los civiles y de los militares y de los policías. Gracias. 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 Gracias.